Dos detalles importantes con respecto a las definiciones que hicimos antes del clonador. La primera es la siguiente, cuando nosotros decíamos que tomara la opción de All Layers, en el caso de que hayan dos capas nada más está bien, pero si hay más layers, miren lo que va a pasar. Aquí arriba tenemos una capa que tiene un círculo, abajo tenemos esta vacía y abajo nuestra Buda. Si yo tomo la opción del clonador All Layers y hago clic y clono, empiezo a clonar también la capa de arriba y la capa de abajo. Entonces a mí no me interesa sino copiar de la de abajo a la de arriba, pero no me interesa que la de arriba también se copie. Por lo tanto, si tengo tres capas es mejor utilizar la opción Current and Below, que sería sólo copiar la segunda de la primera, pero no va a incluir la tercera. Vamos a ver que eso se va a cumplir. Déjenme hacer un Revert para que ustedes lo vean. Entonces, voy a botar la capa de clonación, la voy a añadir aquí Nueva, voy a usar mi clone y voy a poner Current and Below. Fíjense que está copiando. Voy a ocultar para que ustedes vean. Pero aunque yo seleccione aquí, no va a copiar eso, sino que le está copiando todo el tiempo de la de abajo. Entonces, mucho cuidado con esto. Normalmente yo escojo Current and Below y en el caso que tenga dos capas o que quiera clonar de todas a la vez, entonces escogería All Layers. Otro detalle que es muy interesante es el siguiente. Cuando explicamos que al hacer clic en Alt, opción, y fíjense que aparece el lugar, digamos, donde uno va a copiar, depende de donde uno ponga el pincel, y lo que uno va a copiar está ya como previsualizado en el pedacito, digamos, del tamaño del pincel. Para que esa opción esté vigente, fíjense que en Window Clone Source, aquí en estas tres rejillas, esté activada Show Overlay. Si se los quito, fíjense que ahora no enseña lo que voy a clonar. Si se lo pongo, sí enseña lo que voy a clonar. Entonces, es muy importante y bien útil que tengan Show Overlay bien, digamos, activado, quiero decir. Con estas dos opciones pasamos al siguiente vídeo.